La Facultad de Informática Culiacán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en pro de capacitar a los estudiantes de la licenciatura, realiza el Club de Programación, taller que reúne a los jóvenes para prepararlos en esta temática, señaló Gerardo Bertrán Gutiérrez, coordinador de este club. Hemos logrado captar alrededor de entre 20 y 25 interesados. Es un club que tiene sesiones diarias en la idea de perfeccionar sus técnicas de programación. El objetivo de este club es lograr un habilitamiento de alto nivel para hacer competencias o para participar en competencias de carácter local, regional o nacional en temas de programación. Explicó que se reciben a todos los estudiantes interesados en prepararse en esta temática, ya que se ven temas desde los más básicos hasta los más especializados, además de que el club tiene un impacto muy positivo en el compañerismo, pues permite que estudiantes de los distintos grados académicos convivan y se conozcan. Ya tenemos alrededor de tres generaciones que la hemos lanzado. En esta ocasión, bueno, en las ediciones anteriores hemos logrado participación bastante importante y con buenos resultados en torneos locales o regionales, como es el caso del Coding Cup. Ahí hemos tenido bastantes buenos resultados. Universidad Autónoma de Sinaloa